Me moría por ella y busqué mil excusas para verla Aunque fuera un segundo, aunque ella jamás se diera cuenta Me moría por ella y me ganaba los nervios y me hablaba Yo quedaba mudo, tenía que agacharle la mirada Qué tonto y qué tan absurdo que me sentí al lado suyo Por no tener el valor y creer que si era posible acercarme y decirle Que me moría por ella y quería robarle el corazón Me moría por ella, por ser solo yo el dueño de su amor Y no es posible explicar que no hice nada en todo el tiempo que pasó Y aquí estoy frente a ella y aún me muero por ella Me moría por ella, nunca supe lo que era besarla Me quedé con las ganas de tomarle las manos y abrazarla Me moría por ella, de contarle mis sueños y escucharla Y reírnos por nada, consolarle mi hombro si lloraba Qué tonto y qué tan absurdo que me sentí al lado suyo Por no tener el valor y creer que si era posible acercarme y decirle Que me moría por ella y quería robarle el corazón Me moría por ella, por ser solo yo el dueño de su amor Y no es posible explicar que no hice nada en todo el tiempo que pasó Y aquí estoy frente a ella y aún me muero por ella Muero por tu amor, por ser solo yo el dueño de su vida Muero sin tu amor, mira mi amor por ti pienso, mira de noche y de día Muero por tu amor, por ser solo yo el dueño de su vida Y aquí estoy frente a ella y aún me muero por ella Muero sin tu amor, usted es la culpable de todas mis angustias Música Ruyo conga, caminando Me moría por ella, por ser dueño de su amor Nunca supe lo que era besarla, me quedé con las ganas de abrazarla Me moría por ella, por ser dueño de su amor Por ser dueño de su amor y amarte con pasión, mira, me moría por ella Que me moría por ella, que quería robarle el corazón Me moría por ella, por ser solo yo el dueño de su amor Y no es posible explicar que no hice nada en todo el tiempo que pasó Y aunque estoy frente a ella, yo me muero por ella Música